El poema a esta casa Umbrella House Esta casa es la última parada del cielo Como a 15 o 20 bloques queda Wall Street La primera parada del infierno Bienvenidos Esta es mi madre en su cocina El sábado nos vamos a juntar acá Se vamos a celebrar el cumpleaños a una de mis pupilos Esto es para que venga Bajando, bajando, le conté No fui a salir muy feliz Estamos todos en esta reunión Y nos vamos a salir muy feliz Y nos vamos a celebrar el cumpleaños a una de mis pupilos Y nos vamos a celebrar el cumpleaños a una de mis pupilos Y la esposa, y la esposa Y la esposa, y la esposa Estas patatas se llaman tociño Yo digo que estas patatas se llaman patatas revolcadas Y yo le dije que eras flipcochero Estas patatas se llaman revolconos Estas patatas se llaman elisa patatas Ha llegado el día y es domingo Ha llegado la angustia y es domingo El vértigo de vida es hoy y es domingo Hoy, que debería ser fiesta Pues el sol calma el fresco sereno de otoño Este día trae la comprensión de tantas historias Donde la creación se hace con la úlcera del pan ausente Del humo, compañero, ausente De la moneda, ausente Del mecenas, ausente Del amor y los amigos, ausente Del amigo, del artista que se bate arraigado en sí Atado en sí, entregado en sí, creyendo en sí Enraizado Ha llegado el día y es domingo Cuando la ciudad calma sus furias Cuando la centrífuga citadina es monstruo que descansa Día de un tic-tac Camino a la hora siaga de las cinco en la tarde Oh, caral sonó confesado Es el negro río el que hace el mar azul Es este verso triste el que hace la vida No es este sol de otoño el calor esperado Mas es el instante del alma en sí lo que salva la herida Y este domingo No hay silencio en esta soledad No, no hay tanta esperanza debatida en cada letra En cada acto y en cada cavilar Que lo justo y la justicia tienen sus asuntos en mí Una flor herida aún es bella en sí El ocaso de hoy es hoy Y es domingo Como un grito silente en sí Como un sol que esquimera Como esta soledad Y el mundo lleno de gente Domingo de tantos días Final y principio de semana en medida Hoy es el día y ensordece el tic-tac Del camino al cadáver Pero aún soy esperanza Aunque la vela del altar no tenga fuego Yo sigo en oración haciendo el poema Esta cuita no tiene nada ajeno Es suma y resta De las multiplicaciones y divisiones Del modelo sesenta y dos armado y propio Mi espíritu no arras ni vencido Ha llorado silente las angustias de estos días Puertos afectivos, lejanías, monedas de centavo y el millón He rasgado cuanto pergamino me queda Buscando herencias perdidas Desesperado por salvar este día Y alguna dignidad para empezar mañana Pero estoy agitado de ansias Agotado de dolores y miedos Del alito último en ahogo Pez sin agua Humo compañero mortal Voy ganado en esta letra Pero sé que es descuento Y despedida Para maquiar corazones Y se menciona un amor Es para ir rosace y borrando Porque uno va enamorando Cuando deja en el olvido Lo que fue amor y que te herido Y el corazón ya sanando Pasan penas y alegrías Entre amores y distancias Unas mataron las penas Y otras me dejaron ansias Se canta triste este domingo Y eso que se va agotando Ay amor, me estás ahogando De tenerlo en soledad Cuando me tuvieras todo Para empezar te canta Ay amor, me estás ahogando Es una persona que te traía Porque tú estás alegrada ¡Gracias!